El primer foro sobre el cambio climático organizado por la Secretaría de Gestión Ambiental busca analizar los retos que estos fenómenos climatológicos provocados por el hombre significan para sociedades como La Pastusa y el Departamento de Nariño. Una iniciativa académica donde queremos compartir los conocimientos y todas las iniciativas que se han adelantado en el tema de cambio climático y sobre todo de comunidades resilientes. Estamos participando y organizando este evento junto a las universidades de Nariño, Mariana, Sesma, la Red Socioambiental, una fundación de jóvenes tesos y EMAS, quienes hemos querido trabajar un tema muy sensible en estos días, que es el tema de cambio climático. El propósito es analizar las diferentes posturas y de esta manera analizar cómo realizar una sociedad más resiliente frente a estos retos. Vamos a hacer un conversatorio donde podamos definir las estrategias y cómo vamos a seguir trabajando el tema de cambio climático en nuestro municipio. Diferentes sectores académicos, políticos y la sociedad en general participó de este foro que lo que busca es capacitar frente a esta realidad que hoy se vive en el Departamento de Nariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!